Asado Marechal te ofrece la más exquisita comida a domicilio de Teucigalpa con los mejores chorizos y carnes de la capital platos a 60 lempiras cada uno con carne de res, pollo, chorizo y cerdo Presenta Los goles que la ciencia no puede explicar El primero de ellos de Alexis Sánchez, el chileno, cuando jugaba con el Barça ve a este golazo de pierna derecha A continuación, el turno de Paget, con un tiro increíble, jugando para el Aston Villa ¿Qué nos dicen de este gol de Cissé? A tres dedos con una comba inexplicable, impresionante Cristiano Ronaldo venciendo las leyes de la gravedad algo que solo Michael Jordan había hecho con este tremendo salto y un cabezazo para un gol brillante Lo hizo con la Juventus Y ahora el turno de Maicon, el brasileño, que en aquel momento jugaba para el Inter echado de técnica, sin que la pelota cayera y con un tiro espectacular Y ahora el turno del jovencito de Inglaterra Alí con el Tottenham No deja caer la pelota sobre su propio eje y adiós Y ahora Adriano, el brasileño ¿Quién puede explicar esto? Un tiro que parecía perderse El destino quiso que fuera gol Adriano con el Inter En el turno del galés, Gareth Bale, que jugaba para el Tottenham Mire esta volea Vaya usted a ver cómo entró esta pelota Por supuesto, el mejor jugador del mundo, Lionel Messi pasó todos los obstáculos posibles e imposibles Vence la ciencia Y vence el arco del Atlético de Bilbao Por supuesto jugando con el Barça Y su colacional, Pablo Dybala mete esta bala sin ángulo pero fue gol Y ahora un gol increíble Ronaldo llevándose a todo lo que se encontró por enfrente y derrotando al guardameta rival jugando con el Barcelona Y otra obra de arte Increíble Vea cómo rota sobre su eje pero de forma inversa Son goles que la ciencia no puede explicar El holandés Dennis Bergkamp y lo hizo con el Arsenal Y el maestro del Piero también sin ángulo con pierna cambiada y con parte interior Y ahora el turno de Theo Walcott que hasta deslizándose y por en medio de todo el mundo Un gol increíble ¿Y qué me dicen este de Ronaldinho? Que ahora está pasando apuros pero que aquí lo resolvió con el Barcelona ante el Chelsea Yo lo portugués cuaresma Primero el detalle de contraorientado y después vea usted qué hizo Inexplicable Y el maestro de los maestros para los goles raros El sueco Zlatan Ibrahimovic con la selección sueca Otra maravilla Y explique usted este gol de Luis Suárez recientemente con el Barça en esta temporada Tremendo Pero el gol de goles que la ciencia no ha podido explicar lo vemos ahora del brasileño Roberto Carlos 1997 Parque de los Príncipes previo a la Copa del Mundo en 98 Venció todas las leyes de la física y de la gravedad Los goles que la ciencia no puede explicar Usted los ha visto aquí en Sin Anestesia y son una cortesía De Asados Marichal donde sus platos de res, pollo, cerdo y chorizo van acompañados de frijoles, queso, chismol encurtido y tortillas Haga sus pedidos al 33 90 91 13 Asados Marichal presentó Los goles que la ciencia no puede explicar Saúl Rodríguez